Tiene un look totalmente distinto, se mostró en las redes sociales. ¡Apa! Este es de Mariano Martínez que todos conocemos. Sí. Es hermoso Mariano Martínez. Flor de Galán. ¡Apa! Bueno, ahí está, bueno, posando, o sea, es que más allá de ser un gran actor, también es cantante, lo hemos conocido acá bailando también. Sí. Suele hacer también artes marciales, le gusta incursionar en distintas, bueno, ramas del arte. Mucho TikTok te mete. Sí, mucho TikTok. Hemos compartido mucho, mucho tiempo con sus TikTok. Pero mirá, esta es la foto que nos sorprendió a todos con su nuevo cambio de look. ¿Cuál es el cambio de look? Está con la foto, ¿eh? La foto anterior. ¿Cuál? ¿Anterior? La anterior. No te queremos tirar abajo. Chico, por favor. No, está con el pelo largo. Es una investigación de Ari Bollman. No, está con las chapas largas. No, pero ahora estamos mostrando ya con el pelo corto. Está como ahora, claro. Pero este se... Bueno, está... ¿Qué? El cambio físicamente. Está muy bonito. Él mismo compartió el posteo que dice, con esta foto, dice, si usted me conoce basado en lo que yo era hace un año, usted ya no me conoce. Es por dentro, entonces. Mi evolución es constante. Permítame presentarme de nuevo. Ah, es por dentro. Un tatuaje también de las chicas marinas que causó furor en las redes y que todos los que fueron familiares de excombatientes se emocionaron mucho con el posteo que él hizo, donde se veía su tatuaje, ¿no? Digamos. O sea que Mariano nos mira siempre. Yo me comuniqué con él. Mandale un beso a Mariano. Yo no sé si me lo deja decir, por eso no lo voy a decir, pero esta nota que presentó Ari en un año va a ser furor porque se va a venir un cambio muy importante en Mariano de look, de look te va hablando, pero yo no lo puedo decir, lo tiene que decir él, yo lo charlé con él en privado. Así que sí, es cierto, hay una transformación. Se cortó los rulos. O sea, Mariano estaba así, perdón. Sí, claro. A ver qué muestra José. Sí, lo hemos mostrado con los pelos largos. Estaba chapa larga. Sí. A ver, lo vemos ahí. Son campeones. No, no, no. Estaba así recientemente. Hace muy poco estaba con la chapa muy larga, barbita así muy cortita. Era una barba como muy al ras. Y ahora... ¿No te gusta afeitás mal? Sí. Bueno, así. Y ahora está medio laporte. Y ahora está con más barba, ¿no? Y el pelo corto. La verdad que para mí, los años a Mariano le han sentado mucho. A ver qué muestra ahí. ¿Quién te está escribiendo? Ah, no es Mariano Martínez. No. Ah. Es Sol Pérez. Es Sol Pérez. ¿Y qué dice? Que está más grandote que ella lo comprobó. Ah, es eso. Está yendo al gimnasio y cambió el objetivo. Perfecto. Le mandás un beso a Sol. Está haciendo volumen. Beso grande, Sol. Cuídate mucho. Lindo verte, lindo verte. Beso a Sol. Debe estar siendo a mí. Estaba muy linda anoche. ¿Cómo anoche? ¿Cómo anoche? Bueno, se cortó el pelo, está con más volumen. No, está más groso. Está con un cambio interno también y próximamente también, como dijiste, va a haber otro cambio de look que tiene que ver con, ¿lo puedo decir? Ah, ¿lo puede decir? Con su arba que se la va a dejar muy larga. Bien, bien. Ahí lo vamos a ver. Bueno, les mandamos un beso a Mariano Martínez. ¿Estará viendo? Está muy bien así, ¿eh? Siempre nos mira. Está muy bien así. ¿Haz? Sí. Pacha. Para mí está mejor que antes. ¿Haz ahí? No, 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 para. Estamos en vivo, chicos. No, no, no. Bueno, buen, buen. Les mandamos un beso enorme. Beso grande. Estas hijas fueron compañeras de cole. No, yo, se lo quiere, se lo quiere a Mariano Martínez. Se lo quiere.